en el desafío de box en avances para este lunes tenemos algunos detalles adicionales para analizar y las cosas pueden haber cambiado su diseño para este 2024 de alguna forma o de muchas formas así que vamos a mirar esas cosas sabemos que ya todos llevan sus maletas su equipaje con el objetivo en que la persona que pierda se va justo ahí así que sólo suben a la cima de la montaña y se despiden además que para regresar a la casa para descansar luego del reto ya no serán dos cosas sino sólo una casa y no deben dejar nada atrás se supone que sea un reto en que van primero las cuatro mujeres saldría la última que llegue o las últimas según como diseñen para el 2024 y yo ya había hecho que beta va por el carril de derecha que es como comienza en su recorrido pero puede que tomen por donde puedan pasar así que no importa tanto desde aquí yo lo tengo que decir y lo voy a decir con karen yo quiero que karen llegue a la final ella es mi favorita no porque me caiga bien solamente sino porque para mí ella tendría los elementos físicos para lograrlo y espero que la suerte no vaya a dañar eso ni tampoco estoy leyendo spoilers para que no me dañen nada y con eso empezamos en específico con karen en que es la primera que se ve iniciando el reto y la primera que le hacen la toma cuando también santi se encuentra gritando y animándola y los demás esperan en la meta pero es una toma muy cerrada como para darme una idea de en dónde se encuentra karen con respecto a sus compañeras y que no la vemos que lleva cadenas o algo tal vez es porque no se trata de una toma del regreso ya al final y se supone que toman las esferas al final del box más adelante vemos que las tres mujeres están al mismo tiempo subiendo la colina cuando en la parte superior de la toma se ven los charcos abajo en la colina así que esa toma es de subida y las mujeres se sostienen de las barras para poder pasar las tres en ese orden que se ven esa toma serían dos de omega y una de beta que serían natalia y karen y atrás estaría caroline porque no le veo el color de cabello a darlin seguido eso natalia es quien parece estar en lo alto de la rampa cuando cambian de toma y tiene la misma pose y ya casi logran superar esa sección la persona abajo sería karen aunque yo tengo mis dudas que sea karen una toma más adelante alguien cae por la rampa de abajo y se supone que es caroline que casi se da contra la equis y en el fondo de última se supone que estaría darlin díganme ustedes por qué tanto lodo es muy confuso y hasta ahí llega esa sección de las mujeres mi predicción sería que natalia llega de primeras tengo mis dudas con karen por el peso tan fuerte que hay que usar yo creo que sería darlin de segundas recuperando terreno después de lo de la rampa y caroline y karen peleándose una supuesta eliminación en la que darlin espera algo alejada del grupo así que quién ganará entre todas quién perderá y ahora con el grupo de los hombres en que en la imagen que alguien golpea la rampa pues esa persona que golpea la tabla parece ser alejo francisco el carril es de beta pero como que no importa mucho el carril y pasan por donde puedan pero esa imagen es de regreso si se fijan en el fondo más allá del letrero del desafío es la parte baja de la colina en el box amarillo y no se ve a nadie más así que sería la última persona en la imagen de santi con cuerdas y cadenas él ya lleva tanto las cuerdas pesadas como esas cuerdas que parecen como si fueran de barco y también lleva las cadenas así que se supone que es al regreso pero en el inicio de la rampa y para mí tanto esas imágenes de santi y de kevin son todavía con sol d2 a las 5 y 30 pgm y van llegando ellos de primeras con tiempo en mi opinión repito en mi opinión entonces en la imagen de kevin por debajo de esos troncos ya vimos que es tipo 5 y 30 todavía hay sol pasa kevin y es de regreso y lo sabemos porque él también ya anda con las cuatro esferas pesadas alrededor y lleva las cuerdas y cadenas en fin ellos dos van bien en la imagen de alejo con su cabello sin embarrar en la colina está subiendo o bajando creo yo que él está subiendo la colina pero caminando de para atrás por el tremendo peso de las esferas hay que fijarse también que la camiseta no está manchada en la parte alta no entonces vemos que en la toma después de alejo ya está cubierto por lodo en su rostro y ese lodo está muy seco y sería ya después de subir la colina y antes de las rampas en que hay que pasar por debajo de unos troncos en que quedarían cubiertos de lodo y esa toma correspondería en el inicio de las rampas y ya yendo de regreso por eso yo diría que alejo va de terceras por el poco sol que se ve en esa toma y en la toma de francisco en que cae y todavía hay sol pero casi se da con ese tronco que tiene un color amarillo en la parte de arriba hay que analizar que no hay muchas caídas en ese avance así que algo pasó con francisco y llegamos a la imagen de francisco en que se ven las rampas justo al frente de él pero la hora se ve bien en el ocaso del sol ya son como las seis y cuarto y tengo mis sospechas que él haya quedado atrás y francisco no lleva las cadenas puede que no haya pasado eso y francisco haya quedado de terceras o algo así puede ocurrir pero esa es la vibra que me da esa toma y con eso las teorías de qué ocurrirá para el capítulo del martes en que el drama continúa porque alguien se supone que fue traicionero y kevin se supone que lo está exponiendo así que qué ocurrirá para el capítulo del martes déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo y Gracias.